Cerro de mi alma, mi corazón una de más Mi corazón es el dolor, mi amor Lo que no puedo hacer, con mi vida te adoro Tu eres todo para mí Te desayustaba mi Señor, que te desayustaba mi amor Te desayustaba mi Señor, que te desayustaba mi amor Te desayustaba mi amor, mi corazón una de más Te desayustaba mi amor, mi corazón una de más Yo no sabía escuchar mi Señor, que te desayustaba mi amor Te desayustaba mi amor, mi corazón una de más Te desayustaba mi amor, mi corazón una de más Te desayustaba mi amor, mi corazón una de más Te desayustaba mi amor, mi corazón una de más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!